y hola que tal amigos bienvenidos a otro video el día de hoy ya saben es domingo fin de semana entonces voy a dar el resumen de la cacería semanal primero que nada espero que estén muy bien saludos a todos los que me han podido acompañar en los directos saludos también a todos los que han dado su apoyo y recientemente se han suscrito gracias por por apoyar al canal y bueno bienvenidos el día de hoy entre el día de hoy y la semana pasada ya habían dicho que la semana pasada pues había conseguido dos figuras que viene siendo el trooper el clone trooper de The Clone Wars y el Qui-Gon Jinn que ven ahí pues bien vamos a empezar tengo este rebelde nuevo este que no lo había no tenía no había tenido la oportunidad de conseguirlo y el día de hoy lo conseguí a un precio de 20 pesos me pareció muy accesible y lo vi y dije a mí es de Star Wars poco común pero ahí está este droide azul de los separatistas este me costó 25 pesos también me gustó mucho porque me gustan los que traen color azul también pues el clone trooper ese me costó 30 pesos el martes que fui al mercado el maestro Yoda y este droideca de The Clone Wars ese me costó 30 y el maestro Yoda 40 y Qui-Gon Jinn en 10 pesos esta fue la figura que más me gustó el día de hoy aunque algo incompleta porque le faltaba la cabeza venía con esa cabeza de plocum y dije ah si es una star killer con la cabeza de plocum como que bien bien loco pero bueno así de perdido te dan una cabeza o algo verdad ese me costó 25 pesos me costó con la cabeza de plocum pero yo ya le estoy haciendo lo que viene siendo el casco ahí más o menos estoy trabajando en él y pues espero que realmente le sirva verdad para que ya tenga la figura de star killer y de hecho pues ya lo conseguí muy bien a buen precio pues bueno amigos el Qui-Gon estuvo en 10 pesos espero que les haya gustado el video ya saben soy Diego Villa gracias amigos de verdad por su apoyo hasta la próxima nos vemos después adiós amigos